Pita Godínez, saludos a Aguascalientes, prohibido parpadear, la voz es del sensei Mario Delgado. Y sabemos que es agresiva Godínez con los derribos y el ground and pound, pero esa nueva técnica que ha encontrado ahí con Francisco Grasso se puede ver hasta en el escudo que hace en el casco al estilo de Alexa Grasso. Bien la mano derecha arriba con buen cabezo y entrando ya con ese boxeo a cortar la distancia. Es lo que quería y quedó claro, bien, se va por la espalda, ya mete el gancho. Y es que ahora le ayuda porque ella que le gusta la lucha y derribar y controlar ahora con el boxeo pues es doblemente peligrosa. Y ahora acortó muy bien la distancia con ese intercambio y ahora vamos a ver si capitaliza ese body lock desde atrás para completar el derriba. Escuchen a la T-Mobile Arena en Las Vegas. ¡Mira qué precioso! Y ahí el triángulo de brazo podría si atrapa con la cabeza y no le permite regresar el brazo izquierdo a Reed, podría atacar con un estrangulamiento. Tiene que pasar la mano izquierda, abrazar el cuello, pero hasta ahorita está controlando muy bien la cadera, lo cual le quita movilidad a Reed y hace que se mantenga en esa posición. Precisamente con el brazo derecho, Reed le bloquea el brazo izquierdo a Godínez por esa lectura que daba el sensei Mario Delgado porque ya le quería aislar el brazo izquierdo para irse por ese triángulo. Cuidado ahí, la lleva contra la malla. Se ayuda ahí, ¿eh? Bien, la verdad lo quiso Reed porque se pone de pie con la ayuda de la malla, se quita el problema que se llama Lupi Godínez, nuevamente se adueñan del centro del octágono, logra conectar de mano izquierda Elise Reed, pero bien Godínez con ganchos llegando. Ahora no es lo mismo entrar y recibir un par de golpes de sacrificio con tal de derribar que ahora lo que está haciendo Lupi Godínez, está además conectando ese par de golpes para cortar la distancia. La colectó de gancho izquierdo, la lleva a Barcelona, la azota Mario. Y el derribo brutal, ahí tiene que continuar con el one and pound, aprovechar o buscar el estrangulamiento por la espalda, vaya forma de conectar de Lupi Godínez y ahí está buscando el estrangulamiento que le podría dar la primera victoria a México de la noche. Está estirando de ahí, va a ser difícil que salga Reed en una buena posición de cadera, Godínez que se ve muy fuerte. Y ahí está poco a poco buscando conectar las manos, vamos a ver si puede conectar con la segunda mano al estilo de Alexa Grasso como finalizó a Valentina Cherchenko. Por arriba de la barbilla tiene el gancho derecho, aunque sí está cerrado el estrangulamiento. Vamos a ver si es suficiente para que se rinda Reed. No, miren bien Reed, la defensa 2 a 1, eso, tiene que abrir con golpeo Lupi Godínez. Le están dando la indicación en la esquina a Sensei Mario Delgado, a Lupi, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ahí está otra vez cerrando. Mira, es que ahí puede ser, ahí puede ser y está ajustando, está metiendo toda la presión, pero le falta conectar la segunda mano, aunque sea por arriba de la barba. Barra de brazo, barra de brazo, vaya transición al estilo de Fabricio Verdun con Alexander Gustafsson y está encajada, tiene que controlar la posición del pulgar que apunte hacia arriba para tener el ángulo correcto. Y ahí le puede deslocar el codo, está muy profunda la llave, la verdad Reed mostrando muchísimo corazón porque la llave está encajada, Marlon. Y hemos visto casos donde se rompe el brazo, lo vimos con Ronda Rousey, vamos a ver. Ay, Ayari, qué bárbara, Reed, qué defensa. Vean nada más cómo rompe la garra ahí, sí ya, cuidado, la puede fracturar. Yo creo que ya le lastimó el brazo, aunque se logre escapar. El codo se me hace que ya se lo hiperextendió y ahí está defendiendo pues con todo el corazón que tiene Reed. Qué barbaridad. Está barrando de la malla y ahora Fusados porque puede caer en el triángulo. Vamos a ver, ahí está intentando. Central de cabeza, Sensei. Y desde ahí puede hacer otra vez la barra de brazo, nuevamente ajustando la posición. Wow, qué corazón de Reed. Qué increíble que no se haya rendido con esa barra de brazo que está encajada profundamente. Cuidado porque con tiempo todavía hasta podía hacer pagar a Godínez con el martillo, Sensei. Hay que ver qué tanto se me lastimó el brazo porque yo si vi una... Es as bad as it's going to get, ¿no? Claro y hiperxtendio. How's your arm? ¿Cómo está tu brazo? Good. Bien dijo. Listen, I need you to hit her. Necesito que le pegues, dice. You got the bucket? Give me... Can you grab the bucket? Get the bucket. Watch around. Spin it on the floor, Gabby. Qué barbaridad. At least you gotta show her something. You gotta put her in her face. Make her feel uncomfortable to come in. Hazla sentir incómoda cuando entre. Hijo, ya no alcanzamos a escuchar al final, pero la verdad, honor a quien honor merece. Vean nada más el golpe que le conecta a Luppi. La cara de cómo cae Luis Reed y la barra. Vean eso, por favor. Ahora, Mario Delgado, la técnica de Luppi era la correcta porque hay el momento en el que eleva la cadera para obviamente hiperextender, pero la defensa con la pierna derecha de Luis Reed. A la cabeza. Espectacular. Ese fue el gancho que la llevó. Es increíble. Luppi Godínez. Va por la toma de espalda. Vámonos al segundo asalto. Qué bárbaro. Me van a dejar sin voz antes de la pelea estelar. No sean así. Luppi Godínez, por favor. Termina rápido el combate. Uy, rodilla voladora por parte de Luis Reed. Conectó el mentón de Luppi Godínez que responde rápidamente. Y ahí con el casco, pero esa puede ser una vía para lastimar cuando entra agachada. Luppi Godínez, subir la rodilla en medio de la guardia. Cuidado, porque le entró y bien. Y Luppi Godínez cambia bien el nivel sintando el derribo y entra por arriba. Qué buena patada por parte de Luis. También es increíble que Luis se haya recuperado. Y ahora vamos a ver si le puede sacar provecho a esa posición con el Brandon Powell. Cómo la lleva Mario contra la malla para que esté incómoda. Ahí va la cabeza de Reed y la presión que ejerce Godínez. La cargó y la llevó a la malla. Nada más que tiene que recordar que la vez anterior así se puso de pie. Ahora los ataques los va a intentar con la espalda atrás de Lona Reed. Tiene que tener cuidado y la lectura a Godínez. Excelente pelea porque ha mostrado un corazón increíble a Reed y muchos recursos también por su parte. Ahí Luppi Godínez que vuelve a cambiar el nivel. Vámonos. Bien el derribo. Desbloquea la pierna derecha. Tiene que hacer pesada Luppi primero controlar con la cabeza cargándole ahí al rostro de Liz Reed que abraza. Prefiere golpear más que hacer el techito y tenerla pegadita porque no ve la intención de Luppi. Ahora sí le detiene la cabeza para que no haya esa distancia de golpeo. Pero miren cómo va escalando Luppi poco a poco. Y lo leyó Reed y dijo, ah, ah, vas dentro de la guardia otra vez. Cuidado ahí intentaba ya el ataque de Barra. Tiene que mantenerla ocupada Luppi pero tiene que tener cuidado Mario porque los brazos ahí pues están pintados para que haga algo Reed. Sí, sin embargo con el brazo cortito de Godínez no es tan fácil entrar a la barra de brazo. Tiene que crear distancia para casear porque ya le hizo un hematoma en la frente de un buen golpe ahí. Mira, bien, agarra levantándose y el poder. Y eso, mira, ahí le cambió el nivel, qué buena técnica. Eso es lo que hizo Volkanovski en la pelea de título. Cómo entra con la combinación, cambia el nivel y consigue un excelente derribo. Y ahí vamos a ver si Godínez puede encontrar ese estrangulamiento norte-sur. Gran corazón nuevamente de Reed que a pesar de que la golpean y la azota, se logra poner de pie y seguir peleando. Bien, ahí me te enseñaste esta semana un estrangulamiento frontal. Ahora ya la derriba de gancho al rato platicamos porque Luppi Godínez parece que puede encontrar esa finalización. Está en la montura. No, pues ahí van a ser un largo minuto y medio para Reed. No creo que sea tan fácil que escape. Ya tiene la posición cortés de la toma de espalda y ahí creo que sí va a poder ajustar el estrangulamiento. Conecta la segunda mano y creo que aquí se va a acabar, Marlon. Me parece que es cuestión de tiempo. Está ya la mano lista para rendirse y se rinde el win. Y nos regalan la primera victoria para México, Luppi Godínez. Impresionante el crecimiento, la evolución. Queda plasmada, facturada la pelea de pie. La influencia del equipo graso con ese boxeo, con ese casco, la manera de entrar con esos golpes precisos y potentes. Y vean el festejo de Luppi y los mexicanos que se dieron cita. Victoria para México en la noche UFC. Escuchen, México, México, el hematoma es temible. Vamos a ver la finalización. Grave error. O sea, se paró, no se para en base, ¿no? La clase 1. Pero mira cómo que él la combine y vaya de río. Qué corazón de ella que se escapa, ¿eh? Porque ya cae en una mala posición, pero... Ve nada más. Súper. Wow. Wow, porque aparte la engaña de forma espectacular. O sea, ella estaba aventando el cuerpo para el otro lado pensando que iba a derribar. Y la carga y la azota de una forma imponente. Luppi Godínez de Aguascalientes para el mundo. Qué barbaridad. Vamos a incluir en victoria para México, obviamente, a Tracy Cortés, siendo mexicana. Pero en esta cartelera, pues, obviamente, está orgullosamente representando a México. Lo dijo durante toda la semana. Tristemente hubo polémica en la pelea de Edgar Chárez, pero pintaba para una victoria sin escalas. Estaba encajado ya un anaconda y un sometimiento. Y vamos a platicar más adelante con Edgar Chárez. Y el Sensei Salas para que nos diga cuál es su sentir por esta polémica decisión. Al final se vio, obviamente, pues, muy elegante y muy humilde él al decir que, pues, la decisión que se tomara era la correcta. Pero ahora Lupita Godínez obtiene una victoria vía la finalización de una forma espectacular, ¿no? Se vio no contundente en lo que le sigue. Ahora, qué corazón de la norteamericana Liz Reed. Un primer asalto donde muchas otras peleadoras hubieran... Hubieran tapeado, hubieran rendido definitivamente con ese intento de barra de brazo. Vamos. Ladies y gentlemen, Referee Herdine has called a stop to this contest at 3 minutes 38 seconds of round number 2. Declaring the winner by submission due to a rear naked choke... Lupe Lupita Godina!